Hola a todos, soy Antonio Carbonell, cocinero del restaurante Morales... ...y vamos a hacer la receta estrella de este restaurante... ...que es la paletilla de cabrito jumillano, de cabrito lechal... ...y la particularidad que vamos a utilizar hoy es... ...el agua de Aquallet, que es un agua buenísima... ...de una depuración genial, los ingredientes de la elaboración de la paletilla... ...de la raza del cabrito murciano granadino, que tiene un mes de vida... ...son el vino blanco, el aceite de oliva, la pimienta, la sal, los piñones... ...los ajos laminados, el perejil y el agua de Aquallet. Vamos a coger la paletilla y la vamos a poner en una placa de horno... ...y la vamos a salpimentar bien por los dos lados. A continuación, vamos a echarle los ajos laminados... ...el perejil picado... ...vamos a añadir los piñones... ...y el aceite de oliva. Y por el último, vamos a regar con el vino blanco y con el agua... ...la cubrimos bien de agua hasta arriba, del agua a Guallet. ...la metemos al horno... ...cuando empiece a hervir, la vamos a ir controlando cada 30 minutos... ...que no se quede sin agua... ...y si hiciera falta, le vamos añadiendo más agua a Guallet. A la hora de la cocción, vamos a darle la vuelta a la pata... ...para que se termine de cocer por abajo... ...en unos 20 minutos le volvemos a dar la vuelta para que se dore... ...y la salsa y la pata estará listas. Bueno, pues ya tenemos nuestra paletilla terminada... ...ahora vamos a proceder a el emplatado... ...vamos a coger la paletilla... ...con cuidado de que no se nos rompa... ...vamos a salsearla por encima... ...con esta salsa que nos ha quedado espectacular... ...con el agua Guallet. ...así, la bañamos bien en salsa... ...que esté, vemos que ha quedado bien dorada... ...vemos que está jugosa, que está tierna... ...y ahora vamos a echarle los ajitos y los piñones... ...que tenemos de la cocción... ...así... ...bueno, pues aquí tenemos... ...esta rica paletilla del restaurante Morales... ...que hemos hecho con el agua Guallet... ...que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal!